Yo deseo por mi corazón y les digo, les deseo y que estoy segura que pronto estaré en la lucha con más fuerza y con más amor para luchar por este pueblo que tanto amo como lo amo a Perón. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de mi pueblo de Santano vale más que mi vida. No sé si pensó en la historia y en el futuro y cómo sería recordada, pero sí pensó en la historia que había vivido, en las desigualdades que había vivido y actuó en el presente, con una enorme vocación transformadora. El mejor homenaje que le podemos hacer a Eva es militar y trabajar incansablemente por la felicidad del pueblo. ¡Gracias!